Las ganas de revivir tantos momentos bonitos Difícil de olvidar Quisiera que nunca hubiera llegado el momento Siento morir por dentro desde mi corazón ¿Por qué te fuiste y no volviste si eres mi única alegría? Sin ti mi vida ya no encuentro una salida para vivir ¿Por qué te fuiste y no volviste? Siento que pasan los años Y tu recuerdo cada vez me hace más daño Te quiero ver Otra vez Y aquí está tu ilusionista Mamacita Diego Echeverry El mago del amor Quisiera que nunca hubiera llegado el momento Siento morir por dentro desde mi corazón ¿Por qué te fuiste y no volviste si eres mi única alegría? Sin ti mi vida ya no encuentro una salida para vivir ¿Por qué te fuiste y no volviste? Siento que pasan los años Y tu recuerdo cada vez me hace más daño Te quiero ver Otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!